So a día de hoy tengo un trabajo medio sucio pero pues tengo que hacerlo porque soy el hombre de la casa Pero el zinc de Mireia se le tapó y tengo que tratar de destaparlo Ayer en la noche le traté, le desconecté de abajo y todavía no salió nada So está tapado ahí en medio, no sé de qué, so voy a enseñarles cómo les voy a hacer Nunca he hecho esto, so si tienen notas o tienen trucos para ayudarme Pues por favor me los dejen ahí en los comentarios So como les dije ya lo tengo desconectado pero casi no anda saliendo nada So lo que voy a hacer es voy a ir a la tienda a ver qué puedo comprar a destaparlo Pues ojalá que sí lo puedo armar porque Ok, so ya regresé de la tienda, esto es lo que me recomendó el chavalo Ya le enseñé lo que ando haciendo mi trabajo Me dijo hay que usar esto y luego ya si trabaja esto lo limpias con esto So vamos a ver a ver cómo me va Ya ando bien equipado, ya estoy listo Vamos a ver a ver cómo me va Pues al último me puse la máscara de cara Y al último pues dije no sé por qué me lo puse si todavía anda hueliendo todo Y como tengo el estómago bien débil lo sentí todo Hey síganlo Y ahí va Pa' que vean So como ya se le salió todo, ya se le bajó toda la agua Lo que voy a echar, lo voy a echar medio botella de esto Lo voy a dejar sentar por unos 15, 20 minutos Y luego lo vamos a flashar con agua caliente, caliente, caliente So ya tengo agua hirviendo ahorita, lo voy a echar en esta botella Ojalá que se trabaja porque yo no quiero hacer esto Yo no quiero hacer esto So ya pasó los 15 minutos, le voy a poner agua caliente a ver qué pasa Oh caramba Pues como que si anda bajando, nomás que baja bien despacito Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Ya destapé el zinc Ya por fin nomás a saber, estar seguro que todo trabaja bien Es todo Pa' que no digan que no soy papa luchón, incluso que ya casi vomité No digan que no soy papa luchón, incluso que ya casi vomité